La simpleza que la pureza lleva en el alma y la riqueza en el corazón Te dan consejo que escriben otro hablan de amores que ajenos son porque le falta la rebeldía de un potro libre y su rebelión Copian los dichos de un consejero hablan por boca de un escritor las saben todas pa' aconsejarte me hablan del frío y del calor pero no pegan ni un paso propio porque en la vida clonados son siguen el rumbo de la manada aunque lo lleven sin ton y sol a mi me gusta decir las cosas como las dicta mi corazón y sin que nadie me indique nada blanqueo la vida con mi opinión en Dios en Dios confío no lo molesto chico lo mío pa' molestar yo doy no fío tan poco presto y sigo erguido sin mendigar genero cosas que yo las uso para ser libre para quemar si la mortaja es igual pa' todo no carga menos ni carga más y van los libres de pensamiento y van los libres de voluntad que de los ricos son los lamentos o sus riquezas quedan acá la mía en cambio se va por coplar y el viento amigo la llevará por mil lugares por mil caminos y como el viento no voy a ir por mil lugares por mil caminos y como el viento no voy a ir 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 no voy a ir y como el viento